Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com Presentando estas imágenes en el ámbito deportivo Esto es ya el play linda Allí se está disputando Ayer inició la serie final De la liga carnavalesca de softball Los Judas de Navarrete 2012 Se está disputando la copa José Jaques Este torneo fue dedicado al empresario Cedo Reyes Y ya de nueve equipos que iniciaron Solamente quedaron dos en la recta final Disputándose el campeonato 2012 Están las liebres y los venados Los resultados de los juegos de ayer El primer encuentro Los venados fueron blanqueados Por las liebres Cuatro carreras por cero A favor de las liebres Y en el segundo encuentro Los venados Pues se alzaron con la victoria Colocándose esta serie final De un juego cada equipo La serie es de un 7-4 El segundo juego El carreraje fue nueve carreras A favor de los venados Y seis a favor de las liebres Pero lo interesante de todo esto Es la gran asistencia del público Estas imágenes fueron tomadas a primeras horas de la tarde Pero ya cuando las horas iban avanzando Eso estaba repleto El play linda estaba abarrotado de gente Por las cuatro esquinas Y eso es un indicativo De que la liga carnavalesca de Sopor Que la dirige Noel Peralta El vecinito Pues es el evento deportivo De mayor arrastre En los últimos tiempos Aquí en Navarrete Soy de Navarrete Punto com Soy de Navarrete